Ya llegaron presente hoy Aquí empieza la buena música señores ¡Ajá! ¡Escúchala! Se hizo cinta de ahí ¿Cómo dice y se llama? Una novela de amor ¿Cómo? Una novela de amor ¿Qué cosa? Para mi compadre el flaco El piojo Esa noche la gente de casa se dan esa Escucha la letra Sonido de desastre siguiendo la padrinomanía Allá en San Juan de Aragón Organización de Iramuñecas Ya llegó mi compadre el bufi Pura MS Tercera guerrera Sensación de la ley ¿Qué? Una novela de amor El padrino sensación de la ley Fue que vivimos Fue que soñar 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 Para ese chumasangre sonido en la rumba vieja Con la voz del padrino para Sonido Rítmico Bienvenidos Lume Cartagena Todos los coquetos Nemo Mande de la noche Pago y la gente de San Juan la Raza Queriendo a otro Amando a otra Es una fuerza de Ahí vienen los sabrosos Lo que vivimos Aún no me arrepiento A veces una sola Escañando al sentir La vaca de las trancas Puras campo Ese banque Beto y el chato A huevo y más a huevo Venga a las otras señores ¿Dónde vas? Allí El padrino El padrino El padrino El padrino El padrino De la colonia De la colonia Graniza Por esa palabra Con la salsa romántica Que se llama Para llorar Del gallo Tito Rojas ¿Cuánto lo buscamos? Todos los incorregibles De nativitas Santa Polonia Como tú la tienes Ruma caliente ¿Cómo se llama? ¿Para quién? Organización Todos los infieles Club Super Reyes Esas gemelitas De la impulsora Novelas Que no le das Comedia Pues que soñamos Salseo ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si todos los niños y bonillos Acaban de llegar La vida organización Mimados Ameca, Ameca Ahí nos vemos mañana Para Jorge Salido Británic Y mi comadre Dulce Ándale compadre Arturo Sin focí nunca de él Richard TV Pero qué mentira Novela de amar Disco móvil brasileño Todos los brasileños Esteba, Yova, Gicho Para el Gillo Nacho Carlos Omar Yona, Raúl, Michele Y sonido Disco móvil brasileño Uro patlaco Leyes de reforma Ajá La sensación ¿Cuál será la realidad? Yo no lo sé Qué bonito tema Novela Novela Habrán de esas Ya llegó la El C.B. La negrita Mauricio Giovanni De ley de reforma Organización Cazadores Ya llegó la pequeña Michelle Alejandra En la Meca En la Meca Meca Mañana nos vemos allá Y sus papis Alí Luis Se llama Juanito Cachamiao Para ti, mami Sonido Albanei Chando Y su mami Gaby de Culhuacán La sensación Canel Richard de la Zapata Treza y Fanny Zack R.R. Romero Rubio La chaparrita Itzel Bienvenidos Ya me salí La sensación Canel Se va Oye, cuando pasen esta novela Me avisan Pa' cambiar El C.B. Sensación Canel Sensación Canel Podemos adelante Señoras y señores Hoy 27 años Rumba Caliente Exbalneario Olímpico